El Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música y Arte se ha llenado de alumnas y alumnos para participar en las quintas jornadas, marzo, con nombre de mujer. Así han escuchado los testimonios de una teniente de la Guardia Civil, de la Intendente de la Policía Local de Almería, de una legionaria, de un agente de la Policía Nacional, de una bombera y de una corresponsal de guerra. Una actividad organizada por el IES Maestro Padilla con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Y muy contenta porque además hoy María la Bombera dará una noticia, que ya no es la única en la provincia de Almería, tenemos a otra representante en el aeropuerto, así que empezamos con muchas ganas. Además de este año de venir alumnado, también han venido representantes de asociaciones de mujeres. Precisamente es romper las barreras y que esas vocaciones que tienen las mujeres en profesiones que están poco representadas, pues que no sientan ninguna barrera y no sientan ningún techo para poder desempeñarlas, las que sientan el apoyo, el respaldo, el ejemplo de estas mujeres que para nosotros son un ejemplo. Las grandes protagonistas han sido estas seis mujeres que, a pesar de adentrarse en ámbitos laborales tradicionalmente masculinos, no han cejado en su empeño y hoy son todo un ejemplo para otras mujeres. En algunas profesiones en las que es necesario visibilizar el liderazgo femenino, no solamente porque las mujeres en estas profesiones no representan la cuota de otras, sino porque además en el ascenso, en el nivel de mando, estamos muy por debajo de otras profesiones. Y hay que seguir diciendo aquí estamos, aquí seguimos, sobre todo para que las jóvenes tengan mujeres espejos en las que mirarse. Decía Steiner que lo que no existe no se ve, si no se ve, no existe, con lo cual es necesario que nos vean. Esperemos que estas mujeres sigan inspirando a muchas y a muchos y que entre todos sigamos trabajando por la igualdad real.